Hoy de tu madrugada, eres agua cristalina que me da vida Mamita, si, esto es para las mamitas, ah Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada, con mi amor No te quieres espumar, no prendo mi escondición No te quieres espumar, si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré, si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Ay Dios, dime si no es tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si se mire Ahora mejor después Y yo que te deseo morir No me importa, esto es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso y donde esté Y tú me arrepiento en el piso y donde esté Cuando me amas así Y cuerdes cada parte de mí Que bellas son tus celos, te odien Que llenas cada vez que me voy Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Tienes los ojos negros Tienes los ojos negros Como una noche oscura Tienes los ojos negros Mirada de locura Mirada de locura Yo tiemblo solo al verlo Me estremece a escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Porque tú eres para mí Las ganas de vivir ¿Cuándo? Mañana Y te voy a ir a las madres Porque tú eres para mí Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de traición que me dejaste Pero tú eres Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Vamos A ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi, no seas así No te pongas guapo A ese ritmo le gusta a todo ese baile así El baile del perro ¡Vamos! Pabarrito Así vamos, vamos Moviesca cadera ¡Vamos! 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 Tanto tiempo sin verte Como una condena ¡Eso! Con ritmo Suavecito, rito Con amor para ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!